Hola, quiero compartir con ustedes una de las causas más frecuentes de dolor a nivel del talón o también denominado como talalgia. Si estás presentando dolor en el talón al caminar, al utilizar calzado con una plantilla de superficie dura, podrías tener un espolón calcaño. En este caso te recomiendo la realización de una radiografía del pie, tanto en proyección anteroposterior como oblicua, y lo que vamos a ver es lo siguiente. En este momento estamos viendo una radiografía del pie, proyección oblicua, de un paciente quien presentaba talalgia o dolor en el talón, específicamente al caminar ya había probado diferentes medicamentos y no habían funcionado. Este paciente se le tomó, como les decía, esta radiografía y lo que vemos es lo siguiente. Este es el hueso calcaño, el que estoy señalando en este preciso momento, y en la parte inferior de la tuberosidad calcánea vemos como una especie de espolón, una prominencia ósea, que precisamente se denomina así, un espolón calcaño. También podemos ver que este espolón calcaño, que es bastante grande, asocia un engrosamiento de este tejido que vemos en la superficie de la planta del pie, que se llama la fascia plantar, es decir, este espolón más este engrosamiento de la fascia plantar, nos está indicando de que este paciente presenta dolor y un cambio inflamatorio en la fascia, y eso se llama una facitis plantar. Entonces, es una de las causas más frecuentes de dolor en el talón, para que lo tengan presente, podría ser su caso, y podríamos encontrar el diagnóstico de una forma breve y rápida a través de una radiografía del pie. Hay otros hallazgos en este paciente, pues, que no son del caso, no explicaban completamente la clínica, que son la presencia de un entesofito en la inserción del tendón calcaño, cambios inflamatorios en la grasa de caje, y cambios por edema en los tejidos blandos adyacentes. Probablemente este paciente concurra con una entesopatía crónica en la inserción del tendón calcaño, o también denominado tendón de Aquiles, que tenga estos cambios inflamatorios aquí en la grasa de caje, generalmente indican una ursitis preaquiliana, la ecografía del pie o del tobillo, es una herramienta excelente para hacer un diagnóstico de esta patología, muy típica en los deportistas, y los cambios inflamatorios que vemos aquí, o por edema adyacentes al tobillo, probablemente sea de la misma etiología. Entonces, ya saben, si presentas dolor en el talón, de forma crónica, que no mejora, y que se exacerba sobre todo con calzado que tenga una suela dura, probablemente lo que tengas es un espolón calcaño y una facitis plantar posterior. Si presentas dolor en la parte posterior del tobillo, probablemente lo que tengas es una bursitis preaquiliana, o una entesopatía crónica en la inserción del tendón de Aquiles. En este caso, tanto la radiografía como la ecografía, que son métodos complementarios que se complementan de una forma excelente, les podría ayudar muchísimo y encontrar la etiología la causa de ese dolor. Un abrazo para todos, no olviden suscribirse al canal, espero subir estos videos cortos de una forma más continua, desde aquí, desde la sala de lectura de mi sitio de trabajo, y espero que estén muy bien. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!